La melodía con la calle, Tony Dice Baby dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre en toda la corriente Hacen lo que a ti te de la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha, una pitcher, la uquilla, la switcher Loca que me la quita, ay, ay Baby yo pa' treinta, soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te digas la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce, es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y voy a echártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala, que se va a hacer Pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente Si tú fueras una ala, pues que me lleve la corriente Pasa la patita y la gana, gana, oh, oh Siempre pinchea menos el perreo y ama, y ama, oh, oh Tú eres de las que sale, tarde en la noche Pero sin dejarse ver, se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada No le dice nada, hace lo que quiera Hace lo que quiera, de que ella prenda en candela Y antes de fandarse, prefieres sola tocarse Eh, eh, parece colombiana, le dicen las falses No necesita un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh, tiene toda la disco mirando Eh, eh, porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente, ay, ay, ay Viviendo la vida loca, siempre encuentras la corriente Eh, eh, tú haces lo que aquí te dé la gana, gana, oh Siempre pinchea menos el perreo y ama, y ama, oh, oh Yeah, yeah, ay, eh Bad Bunny, baby, bad, 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 bad Ey, ey, Tony Guys, Tony Guys, eh La melodía con la calle, la melodía con la calle Bad Bunny, baby, bad, 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 bad Ey, ey Ey, 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 Northern Gracias.